Eres una señora mexicana que vive con su hija, un día descubres que mataron a tu hija. Meses después te conviertes en una activista de derechos humanos, para buscar justicia ante las autoridades por esclarecer el caso. Diez años después mueres por un disparo a la cabeza. Incidente. La historia de Maricela Escobedo, la mujer asesinada en México por indagar el feminicidio de su hija.